Hola amigos y amigas del canal, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión estamos aquí en un nuevo video y vamos a grabar el octavo episodio de las perrerías de MyTemporada 1, episodio 8. Así que antes de comenzar no olviden suscribirse, darle like y compartir con sus amigos. Y antes de iniciar les quiero decir un feliz año nuevo, está muy atrasado, ya estamos 11 de enero. Así que les digo un feliz año nuevo porque no se los dije en mi video anterior de jugando Among Us con mis amigos. Así que se los digo hoy día. Y también les recomiendo el canal de Fondis World y el canal de LoboGamer923, se los recomiendo. Fondis World es mi primo y LoboGamer también es mi primo y se los recomiendo mucho. Así que sin nada más, te aclarar y comentar, ponte cómodo con una bolsa para las mitas y comencemos. Voy a grabar un momento. Ok. Misma intro de siempre, voy a ponerle like. Listo. La misma intro de siempre. Má... A ver. Comenzamos con un día soleado. Ahí vemos a un auto pasar. ¿Quién será? A ver. Lo vemos. Y ese es el estatal... El... Centro estatal de cartas creo que es. Paquetes... Oye, artísimos paquetes. Ay. No os creáis que hay muchos paquetes. Eso sí es verdad. Muchos paquetes. Más... 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 Bueno... Y se cae un paquetes. Ja. Vamos a subirlo un poquitito más. Ahí, ahí. A ver. Voy a enseñar ahí. Y una reunión de... De carteros. A ver. Hoy empieza con nosotros un nuevo compañero. Raptor, ¿cuántos trabajos tienes? Hola, chicos. Es un valiente que viene a ayudarnos en nuestra difícil tarea diaria. Carteros siempre. Los primeros. Los primeros. Los primeros. Sí. Hoy es lunes. Primer lunes del mes. Así que toca el reparto de turno. Raptor. Por favor. ¿Qué pasó? Ya lo sé, ya lo sé. Pero somos profesionales. Sí, es verdad, Raptor. Eso es verdad. Sector 5, no, por favor. Oye, el hombre de ahí tiene la voz de Esparta. Sector 5, por favorcito. Señor, Sector 5, no. Tiene la voz de Esparta, eso es verdad. Sector 5. ¿Qué pasa con Sector 5? Sector 3 es para el señor... ¡Me ganó! La casa de diamantito. La casa de diamantito. Sector 4 es para... Mike. El perro amarillo. Mike, sí. Solo le teme a la lluvia. ¡La lluvia! Sector 5 es para... MO. MO. Ah, no. Y, novato, ¿sabes dónde está el sector 5, no? Ay, pobrecito, no sabe qué hacer. Estamos contigo. O sea, el hombre que tiene los risos tiene la voz de Esparta. Es verdad, tiene la voz de Esparta, o sea. Sector 5. Ya está el sector 5. Ahí está una foto de Mike. A ver. Oye, la voz del... La voz del Noop. Oye. Está bien hecha la voz del Noop, eso es verdad. A ver. Los primeros. Banderitas. Banderitas. Ojo. Su primer día. Banderitas. 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 Oye, no. La voz está bien hecha. La casa de diamantitos. La casa de diamantitos. Esa es la de Mike, ¿no? Esa es la de... Traigo un paquete. ¿Qué estás haciendo aquí? Esta no es tu casa. Soy el cartero. ¿Y qué? Eso no te da derecho a entrar sin permiso. Mike, es el cartero. No le grites así. Tienes tres segundos para salir de esta propiedad. Tres. Dos. Pedito bueno. ¡Corre, corre! ¡Nadio! 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 Mike odia todo. Odia la lluvia. Odia los carteros. Odia los gatos. Bueno, los gatos está obvio, pero... Se nos va por todo. No por todo, pero sí se nos va por algunas cosas. Banderitas. 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 Sí te has dado cuenta que... Empezamos con el once. Empezamos con el trece. Así, se saltan un número más. Se saltan un número. O sea, no hay doce ni nada. ¡Oh! ¡No! Le dañó la... Pedito malo. Pedito malo. Banderitas. 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 ¿Eh? ¡Fuesta! Puentecita. Pero no, oye, no sabe. Tiene que soportar todo eso. Paquetito. También es medio así, o sea... O sea, odia cualquier cosa. Pedito malo. Pedito malo. Ok. Un nuevo día. Pedito malo. Pedito malo. Pedito malo. Pedito malo. Pedito malo. Vamos con el veintiuno. Ok. Oye, es una buena estrategia eso. A ver. A ver, a ver. Lo tira, lo tira y... My. Deja que Ambrosio haga sus entregas. O sea, que Ambrosio... Deja que el Lumba haga sus entregas. A ver, y a... Ah, un día lluvioso. No, los días lluviosos son deprimentos. Banderita. Banderita. Se le escucha que está... Se le escucha que está deprimido. Ah, claro. A Michael solo le teme el agua. A Pedito no le gustan las lluvias. Pedito bueno. Lo está vacilando. Se está vacilando. Siempre los primeros. Bueno, por lo menos entregó su paquete. Pedito bueno. Adiós, adiós. Ha ganado. Ay, no. Ya paró la lluvia. Corre, corre. Pedito bueno. Corre, corre. A ver. Banderita. Banderita. Ahora se le escucha más contento, ¿no? A ver. Entra a la casa. Y... Pedito bueno. Le echó agua. ¿Pero qué haces? El Pedito es bueno con agua. ¡Deja de hacer eso! Adiós, Pedito. Eso sí. A eso se le llama estrategia. ¡Radio! 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 Pero, tío... Se jonoja por cualquier cosa. What the fuck. A ver. Entonces... ¡Ay, no! Un traje de protección. ¡Ya se rió ahora! Pedito bueno. ¡Uy! Lo va a... ¡Para qué has hecho! Lo va a ahogar. ¡Eso es trap para que me hague! ¡Oh! ¡Oh! A eso se le llama estrategia. X, D, X, T. ¡Ja! Ambrose... Ambrose... Noob ya va dos veces que... Que va entregando el paquete. O sea, que ya lleva dos veces ganadas. A ver. ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué está haciendo? ¡Ay! Claro, está usando sus poderes. Son como clones de agua. ¡Oh! ¡Pedado pistolón! ¡Oh! Si no funciona con un... Si no funciona con un chorrito... ¡Eso es! ¡Pistola! ¡Vuelve por donde has venido! ¡Ja, ja, ja! ¡He ganado! Acá te es victoria, Mike. Eso sí es verdad. ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Lanzaglón! Si no funciona con un spray... Ni con una pistola... Ahora con un lanzaglobo... ¿Qué es eso? ¿Qué sigue? ¿Un camión de bomberos? Oye, pero Mike... Si no se te quita los deditos... ¡Pedito! ¡Ay! Ahora sí se enojó. Y Mike come un sándwich como si nada... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Dije... ¡Un camión de bomberos pasaba! ¿Qué le dije? ¡Perritos! 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 ¡Ay! Y va a cantar los perritos. Perritos. Oye. Mike. ¿Qué va a hacer? Esa sonrisa me da que va... Perrito bueno. Me da que va a tramar algo. Y muy serio. ¿Qué va a hacer? Perrito bueno. Con agua. Con agua. A ver. ¡Ay, no tocó! ¡No! ¡Ay, lo has llamado tú! ¡Ay! ¡No! ¡Otro signo! ¿Qué rayos te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Eres idiota o qué? Perrito malo. Pobre noob. Pobre noob. ¡Carteros siempre! ¡Los primeros! ¡Los primeros! Sector 5 no, por favor. Es la voz de Esparta. Sector 5 no. Lo que sea menos el 5. Por favorcito, señor. Sector 5 no. A ver. ¿Sector 5? ¿Qué pasa en el sector 5? ¿Ese es la voz de Xenix? El perro amarillo. La casa de Diamantito. Solo le teme la lluvia. Pedito malo. Pedo malo, malo. Pedo malo, malo. O sea, me gustó. No encontré el hueso. No encontré el hueso, Mike. Pero bueno chicos y chicas, te vendría a ser el video de hoy. No olvides suscribirse, darle like y compartir con sus amigos. Nos vemos en el siguiente video. Y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!